Hola, bienvenido. Yo soy Berejazo y hoy te invito a preparar unas deliciosas enchiladas verdes mexicanas. Y los ingredientes son una pechuga de pollo, un cuarto de cebolla, dos ajos y sal de mar, un kilo de tomate verde, dos o tres chiles verdes, dos dientes de ajo, al gusto sal, una cuchara de consome de pollo en polvo, tres o cuatro tortillas por persona, aceite suficiente, crema, cebolla y queso para servir. Lo primero que vas a hacer es poner a cocer tus pechugas de pollo y lo vas a hacer con la cebolla y el ajo. Una vez que esté lista vas a desmenuzar y reserva. Vámonos con la salsa. Vas a poner a cocer los tomates y los chiles en agua a ponerlos a hervir. Una vez que tomen este color las vas a pasar a tu licuadora. Agrega sal y dos dientes de ajo. Vas a moler hasta obtener una salsa terza. Fíjate que esta salsa es súper sencilla. Le puedes agregar también un chorrito de agua para ayudarle a la licuadora y que la salsa quede con muy buena textura. Esta salsa es la que le queda deliciosa a mi mamá. Vas a pasar a una ollita con aceite para ponerla a hervir. Una vez que hierva le puedes poner la cucharadita de consomé de pollo solamente si tú quieres pero si se la pones va a quedar deliciosa. Ahora las tortillas deben estar frías de preferencia de un día anterior y las vas a poner a freír. Nosotros las hacemos con muy poquito aceite. Si te fijas apenas tiene aceite el sartén. Como unos 30 segundos por cada lado. No tienen que quedar duras. Ahora vas a tomar tu tortilla con mucho cuidado. La vas a hundir en la salsa. Ponemos la salsa así por un lado, por el otro para que queden mojaditas y a rellenar con tu pollo desmenuzado. Yo te recomiendo que no las dejes muy gorditas. La verdad es que con poco pollo quedan muy sabrosas. Aquí estamos poniendo 4. Las estamos pasando ya al plato donde vamos a servir. Y vamos a bañar con suficiente salsa. A nosotros nos gusta que queden bien bañaditas. Por eso también a veces primero ponemos un espejo de salsa y encima las enchiladas. Ahora a vestirlas. Crema y una mezcla de cebolla picadita con queso. Esta receta te va a encantar. Si yo tengo un platillo favorito en mi vida son las enchiladas verdes. Ay mamá por Dios, amo las enchiladas verdes. Y las de mi mamá son las mejores. Ella las preparó como puedes ver en el video. Y las acompañamos con un rico arrocito blanco. Oye, te espero en mi Instagram, bere.jazo.es Y en mi TikTok, berejazo0. Nos vamos a divertir. Y no te vayas sin participar en el Triángulo del Amor. 1. Deja tu like. 2. Suscríbete. Y 3. Activa la campanita. De este lado te dejo un video recomendado. Y el botón directo para que te suscribas. Suscríbete y comparte.